Ávila Auténtica, lo nuestro. Si ven este distintivo, no se confundan. Es el marchamo de calidad Ávila Auténtica, una seña de identidad geográfica y caracterizador agroalimentario y turístico de nuestra provincia que también da nombre a este espacio televisivo. Ávila sigue abanderando productos de calidad, parte de una iniciativa de la Diputación de Ávila. Ahora cualquier establecimiento rural o agroalimentario se podrá adherir a la denominación marca Ávila Auténtica. Este queso es auténtico, este jamón ni qué decir tiene. Todo ello lo regamos con un buen caldo y de primer plato unas judías. Productos que desde el día 1 de febrero de 2011 van acompañados por esta marca Ávila Auténtica. Le añadimos otro ingrediente, dos categorías, Ávila Auténtica Calidad Oro y Ávila Auténtica Calidad Plata. En nuestra provincia podemos presumir de un rico patrimonio natural, un acervo que nos distingue y por el que somos reconocidos. Entre el Parque Regional de Gredos y muy cerca del Valle del Jerte, encontramos un pequeño municipio de la comarca de Barco denominado Umbrías. Una zona en la que su gente ha sabido renovarse, ya que esta comarca es todo un referente de turismo rural de pareja. Son casas cuidadosamente rehabilitadas, reconvertidas en cálidos y confortables alojamientos y refugios, que en ocasiones pueden ser niditos de amor. En los próximos programas de Ávila Auténtica descubrirán más, pero ahora ha llegado el momento de presentarles la casa de turismo rural El Araballe, una excepción en este municipio, ya que no solo es para una pareja, incluso es para dos. Esta casa es para cuatro personas y, bueno, se puede poner una cama supletoria también para otra persona más. Una vivienda entremezclada de piedra y ladrillo, cuyos cimientos se enclavan en plena naturaleza, en la comarca del Araballe. De ahí toma su nombre. De amplios espacios, esta casa rural cuenta con una habitación de matrimonio, que la diferencia del resto de casas rurales de la zona. Una es para personas con movilidad reducida. Tienen las puertas un poco más anchas y tal, para que la silla de ruedas pueda andar bien por toda la casa. Sencilla y práctica, solo las puertas separan los dormitorios del salón. Tiene salón-cocina, tiene un spa, tiene dos habitaciones. Las habitaciones tienen las dos, el cuarto de baño dentro de la habitación. Es de reciente creación y ni siquiera cuenta con un año de vida, pero ya es famosa en la comarca. Los inicios están marcados por la afluencia continua. Relativamente poco, desde el mes de octubre empezamos, del año pasado, del 2011. De momento bien, no me puedo quejar. Proporciona tranquilidad, sosiego y bienestar, especialmente actividades orientadas con el relax y la fusión con el agua. Sin embargo, hay mucho que hacer. Que descansen, que se den paseos por la zona que es muy bonita. Pueden visitar la laguna nuestra, de Galín Gómez. Desde aquí queda cerca también la estación de esquí de La Cobatilla. Ahora también han tenido la oportunidad de poder bajar al Valle de Ajerte, que estaba en flor. Y bueno, pues descanso y que se puedan meter en el spa y se relajen. Este alojamiento rural no dudó en unirse al grupo englobado por la marca de calidad Ávila Auténtica. Desde mucho antes de embarcarse en el sector del turismo, sus propietarios ya sabían de su existencia. Nosotros tenemos ganado y cuando vamos a las ferias, pues yo hablo con la gente que va de la diputación. Y ya lo sabía, yo antes de incluso abrir las casas sabía que existía Ávila Auténtica. Y cuando vinieron el año pasado a la feria de barco, pues ya hablé con ellos y ya hice las gestiones para incluirme yo en Ávila Auténtica. Incluir su producto, su casa rural, en este proyecto que abandera la diputación de Ávila, cree que les va a repercutir favorablemente. Que nos conozca, por lo menos la gente de aquí de Castilla y León, que nos conozcamos entre nosotros y bueno, pues nos publicitemos unos a otros. Entre la decoración de esta vivienda no falta la vitrina. Ricos y variados productos abulenses se exponen para acercarlos al público. En Umbrías el más valorado es sin duda la judía del barco. Sobre todo las judías, sí que me las han pedido, que es lo más típico de aquí de la zona de barco, pero sí, la gente se suele llevar. Un fino sabor que deleita el paladar en cada punto cardinal de nuestra provincia. Y es que Ávila es rica en aromas. Los mismos que después...